¡Maki y Memo Corral! ¡Ánimo! ¡Memo! Bienvenido, ¿cómo te sientes? Muchísimas gracias, feliz. Yo le digo que sí a las oportunidades, vengo a sumarme a esta monstra, así es que nos vamos a disfrutar muchísimo, a divertirnos. Oye, mi Maki, ¿cómo te sientes tú? Me siento como en la canción de soñadoras de Amigos y Rivales. Porque Coach Memo era mi rival, pero nunca ha dejado de ser mi amigo. Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo y casi me muero cuando me dijo que me va a respaldar en esto, así que gracias. Claro, es que en Guerreros, pues obviamente era capitán contra la capitana y defendían a sus chiquillos. Antes de Guerreros, amigos, después Rivales en competencia, hoy muero por ella, voy a darlo todo por ella. ¡Qué bonito! Pues vamos a ver qué pasó en los ensayos. ¡Ay, qué paradísimo! ¡No manches! ¡No manches! Coach Memo tiene experiencia en la camaradilla. ¡Hombre! Ya la voy en acción. ¿Qué tal, eh? Cuando me comentaron que iba a estar con Memo, la verdad es que tuve muchísimas emociones encontradas, felicidad, pero a la vez como que lo último que yo recuerdo es que habíamos sido rivales, ¿no? Me conmovió mucho que me apoyara en este proceso porque me había quedado sin pareja y pues Memo tampoco es como que se le reconozca mucho por bailar. Mi mayor debilidad, el baile. El baile es lo peor. Siempre quise bailar, la verdad. Entonces, uno debe tener cuidado con lo que pide el universo, con lo que sueña, porque no sabes en qué momento se da esa oportunidad. Bueno, estoy muy contenta de tener la oportunidad de regresar en este proceso de repechaje que no sé todavía cómo vaya a funcionar. La verdad es que sí he extrañado a mis coaches y tengo que confesarles que en este tiempo que me ausenté de los salones de los coaches, ya otra vez me vuelvo a sentir oxidada, tronca. No me siento ya muy bien como estaba antes. Como que yo con mi antigua pareja tenía que estar cuidando tanto mi trabajo como el trabajo de mi antigua pareja. Y en cambio con Memo es otra diferencia enorme. Pensarían que a lo mejor somos un poco, un tanto duros. Creo que no nos vamos a ver tan duros y lo estamos disfrutando muchísimo. Y le giro. Y le giro. En conquistas, en equipos diferentes, competencia, iguales. Mismo equipo, lo doy todo por ella. Pues hacer lo mejor que podamos, el mejor esfuerzo, disfrutarlo. ¡Ánimo, hombre! ¡Eso! Otra pareja retadora. Así que entren al Twitter del programa hoy y voten qué hashtag, por supuesto, le gusta más para esta pareja. Así que cuando estén listos y a su señal. Estrellas, a bailar. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y la verdad es que, bueno, el compromiso se ve, se ven las ganas Me recordaron como a estas pelis gringas en donde hacen los atletas, ya sabes, en el gimnasio de la escuela Los atletas que hacen, o sea, me encanta la fuerza que tienes porque entonces llevas muy bien a Maki A mí me gustó, me hubiera gustado ver un poquito más el baile en pareja quizás Pero bueno, la verdad es que los ochenteros andábamos también muy solitos Pero me gustaron mucho ¡Latin! Mi querida Maki, qué gusto volver a verte, bienvenida, te extrañábamos Y Memo, bienvenido a esta competencia Ya a la quinta semana, donde se exige mucho más Y bueno, ustedes fueron rivales, ahora se unen por una causa El ganar esta gran competencia, este gran proyecto Y han hecho muchas cosas ustedes, son muy competitivos, son unos guerreros Han estado en competencias donde se usa mucho la fuerza, la velocidad, la destreza El baile es eso y mucho, mucho más Tienes que tener buena coordinación, buena memoria Y también saber documentarse sobre el estilo de baile que van a interpretar Y sobre todo hay que tener oído Y no estoy hablando de escuchar, sino de sentir la música, maestra Estábamos hablando hace rato de eso Y me faltó en el freestyle o hip hop Me faltó más energía, más fuerza, más estilo Digo, están trabajando por primera vez en el baile juntos Es su primera presentación Sacaron la coreografía, hubo unas cargadas, pero me faltó más Gracias a ti Lolita Antes que nada Gali, dame chance Quiero agradecerle al público Porque ahora lo que estamos haciendo es pedirle al público Que nos diga cómo quiere los peinados ¿Qué tal? Y este peinado, gracias a Bernie Es gracias a ustedes, mi gente del público ¡Claro! Gracias, me encantó Gracias, gracias Me gusta porque aparte cooperan mucho Sí, sí, están siendo parte de todo este espectáculo y me encantan Gracias, mi gente hermosa Ok, me voy con ustedes Regresas, Maki ¿Para qué? Regreso porque es el proceso de repechaje Y porque me invitaron Y bueno, con mucho compromiso Muy bien Entonces cuando uno regresa a un lugar Cuando te das Te diste cuenta que no funcionó lo que estabas dando Te tienes que reinventar No entiendo por qué sigues vestida de la misma manera que te viste cada semana Si, no sé si eres tú quien lo selecciona Me parece que si regresas Es porque tienes que regresar Diferente Renovada Me encantaría Que te, haberte visto vestida realmente como en esa época O sea, transportarnos completamente a los ochentas Qué bueno que MC Hammer no los vio Bendito sea Dios, no los vio Se muere Se muere de ver esto que fue tan terrible Fue espantoso Fue terrible Fue tieso Ni siquiera importan las cargadas No hay fuerza No está la energía No está No No entiendo por qué, Maki Regresas a lo mismo Si no vienes a reinventarte Si no vienes a revolucionar Si no vienes a reencontrarte Si no vienes a postularte Como un primer lugar Dentro de este concurso Si no llegas con eso No regreses No aceptes la invitación Y lo he dicho más de una vez Así como es Muy importante decir Sí, acepto También es muy, muy importante Y muy valiente decir No, acepto ¿Por qué? Porque no tengo nada nuevo que mostrar No hubo nada nuevo Nada Lolita ¿Y de Memo? Memo no existió Ay Ese es el problema No hay nada aquí No hay nada rescatable No hay nada que se pueda sacar No hay nada Y sé quién es el coreógrafo Y es un gran coreógrafo Pero vi los ensayos Ni en los ensayos estuvieron bien Entonces no me pueden venir a decir Que fueron los nervios Es así de simple Si vienes aquí Maki Porque te invitaron Y aceptaste regresar Regresas diferente Y regresas con más No con lo mismo Adelante Memo Es que yo lo único que quiero decir Es que obviamente Si venimos aquí No va a ser para simplemente participar Las palabras de ustedes nos las llevamos Tus palabras Lolita Lo tomamos con toda la seriedad Lo único que provoca Es que nos enciendes Entonces es un mayor compromiso para nosotros Eso Y vamos a venir el viernes Con otra cara Yo te voy a ser honesta Eso No creo que pasen No creo que lleguen Así que Lo que quieras tomar Como lo quieras tomar Pero Para haber llegado aquí Si debieron En algún momento De pensar Necesito tomar clases De baile Algún día las voy a necesitar Como hoy Pues ya veremos el viernes Qué tan encendidos los dejó Ya lo veremos El viernes calificación Mi Andy Este Hay eclipse lunar Y la luna está cañona Y la Y la Mercurio retrogrado Y eso Ah Lolita Yo te amo Sí Mercurio Te amo Lolita Te amo Mi Andy Bueno Yo les doy un 7 Latin Mi querido Memo Yo quiero pensar que este género Pues no les facilitó La coreografía Tal vez en otro género Se van a ver mejor 6 Lolita 2 Ahí está la calificación Vámonos por favor a backstage Allá con el negrito Allá con el negrito Allá con el negrito